Gotas de fe y esperanza para hoy, lunes 27 de octubre del año 2014. Vivir con esperanza. Del Salmo 119, versos 49 al 50. Recuerda las promesas que me hiciste, en las cuales he puesto mi esperanza. En mi aflicción, ellas son mi consuelo, pues tu palabra me infunde nueva vida. Palabra de Dios. Vivir sin esperanza es algo muy triste. Todos pasamos por momentos en los que a veces tenemos que luchar para no perder la esperanza. Ojalá que nunca tengas que pasar por algo así. Por ello es que hoy quiero compartir algo contigo. Cuanto más aprendas acerca del amor de Dios a través de su palabra y le conozcas a él, más esperanza tendrás en tu vida. Como dice el salmista, en mi aflicción, ellas, o sea, las promesas de Dios, son mi consuelo, pues tu palabra me infunde nueva vida. Confía en el amor de Dios, y ese amor de Dios, él lo manifiesta a través del cumplimiento de sus promesas. Pero es imposible amar a algo que no conoces. Mientras más conozcas a Dios, más le amarás. Y mientras más le ames, más confiarás en sus promesas. De que tú no estás solo. De que Dios siempre ha estado, está y estará contigo. Como lo prometió el mismo Jesús, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Confía en Dios, confía en su amor, confía en sus promesas. Oremos. Querido Dios, ayúdame a confiar cada vez más en ti y a compartir tus promesas con quienes aún no te conocen. Amén. Y la bendición de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy lunes y durante todos los días de nuestras vidas. Amén. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti. Si te ofendí, perdóname, Señor. Señor, hoy te amo y ya no te dejaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero.